Muy buenas amigos, hace 15 días pedí unas cositas por Aliexpress para evolucionar mi Playstation 2, que la tenía abandonada. El MX4 SEO que veremos en un próximo vídeo y hoy veremos uno de los mejores accesorios para una Playstation 2 que existe. El DualShock 2 es un buen mando, es el mando que sentó las bases de los futuros mandos, pero tiene un problema, es con cable y a veces puedes ocasionar, estirar del cable y tirar la consola o la molestia de tener que estar cerca de la consola. Eso se acabó ya, y es que me llegó este fantástico accesorio Blue Retro para Playstation 2 y también Playstation 1. Como podemos ver es compatible con mandos de PS3, PS4, Xbox One, Wii, Switch, 8bit 2 y Xbox Series. Vamos, que lo vamos a poder conectar casi a cualquier mando y es realmente increíble. En el manual de instrucciones podemos encontrar las indicaciones de cómo conectar los diferentes mandos, pues cada mando tiene un método diferente de enlazarlo con la propia consola. Excepto el mando de Playstation 3 que requeriremos de un PC y un programa, los demás serán totalmente enlazables simplemente enlazando el mando sin más. Dentro de la caja nos incluirá un cable micro USB necesario por si queremos o necesitamos actualizar el firmware del Blue Retro y lo más importante el receptor Blue Retro, que lo hay disponible en varios colores. Yo lo compré en rojo para que se haga ver. Yo enlazaré un mando DualShock 4 de Playstation 4 presionando el botón PS y Share. En este momento el mando entrará en el modo de enlace y simplemente pulsando el botón Pay del receptor se enlaza de manera instantánea. Y bueno esto funciona increíble, ningún tipo de lag, conexión fácil y no requeriremos realizar instalaciones ni soldaduras internas, solo conectar y a jugar. En un próximo vídeo estoy deseando enseñaros el MX4 SIO, una tarjeta para insertar una SD y jugar a nuestros juegos desde el puerto de la memory card. Hay un método soldando los puntos internamente, eso ya lo vimos en el canal. Pero para la gente no se quiera complicar, solo es conectar sin más. Tengo que deciros que me ha sorprendido este dispositivo, me costó 16€ y el funcionamiento ha sido increíble. Solo conectas, enlazas el modelo de tu mando y a jugar. Y bueno amigos espero os haya gustado este vídeo, si fue así deja un super like y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima amigos.